Pues primeramente darle gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de estar aquí representando a Leones de la Alcaldía de Managua y pues una muy muy grata experiencia compartir cancha con extranjeras y enfrentarse aún así, la verdad es que requiere bastante esfuerzo y me gusta muchísimo eso porque te exigen mucho eso. Me imagino que todo ha cambiado para ustedes desde los entrenamientos. Claro que sí, una experiencia gratificante para nosotros los nicaragüenses porque desde el instante de entrenamiento ha cambiado, al integrarse de la extranjera cambió muchísimo también, es mucho más exigencia y pues mejor para nosotros. ¿Cómo ha sido ese acoplamiento con Gianni y las dos hondureñas y la otra muchacha? Gracias a Dios ha sido excelente porque tanto como nosotros como ella nos hemos sabido acoplar y pues hasta el momento nos han salido muy bien las cosas. Bueno, ya hoy su primera victoria, ¿qué tal el juego con Tipitapa? ¿Cuál es tu valoración, tu impresión? Defensivamente estuvimos muy bien, que sí hubo un par de errores al cubrir a la compañera cubana que se integró también a Tipitapa, pero nos supimos acomodar y llevar a cabo hasta el final y progresando con eso. ¿Cómo ves la competencia? Ya han pasado pues algunos juegos, faltan muchísimos, que tomen el ritmo todas. Sí, para nosotros este es el segundo juego contra Tipitapa, pues el primero fue contra Nofiri y pues un par de errores también de que fue muy caro y nosotros en el segundo partido ya fue mejor, mucho mejor, nos acoplamos más con la compañía extranjera y las cosas salieron mejor. ¿Cómo ves la competencia ya de manera general con el resto de Tipitapa? Es muy exigente, muy exigente y pues como ya mencionaba, sobre todo con la compañía extranjera. Desde que exigen muchísimo, pues nosotros también tenemos que responder con la misma manera. Ahora, esta dinámica de que haya un juego femenino previo a un masculino, eso también llama la atención de la gente, eso hace también de que la gente se interese por ustedes y esté viendo su juego. Así es, como ya mencionaba, pues también es muy buenísimo de que hagan esta dinámica porque igual hacemos un llamado de que no solo existe el deporte masculino, no solo a eso se tiene que apoyar, también existe el femenino y aquí Nicaragua está siendo presente también con la Liga Superior de Baloncesto.